La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Esta es la asamblea de los que un día fuimos conducidos a las aguas del bautismo e iluminados con la luz de la fe. Esta es la reunión de los que buscan la luz de los que quieren ver. Recibamos al Padre Giancarlo Guete, quien preside la Santa Eucaristía. Recibamos al Padre Giancarlo Guete, quien preside la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos a la Casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre, el amor de su Hijo Jesucristo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos este domingo trigésimo del tiempo ordinario, día también en que celebramos el domingo de las misiones, el domingo mundial de las misiones. Por eso, pidámosle a Dios de Todopoderoso en este día que nos dé siempre la capacidad, las ganas también de ser misioneros desde nuestra realidad en la que nos encontramos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Allí podemos también ser misioneros. Pedimos a Dios de Todopoderoso por la salud de Cristian Gil, Edgar García y por todos los enfermos. Damos gracias a Dios de Todopoderoso por los 17 años de los esposos Esteves Mendoza, en acción de gracias también por el cumpleaños de Rafael Peñalosa. Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harding, Francisco Javier Cárdenas, José López Labrador Méndez, Teodardo Ortiz, Ana Isabel Salcedo, viuda de Zubán, Germán Eymar Márquez, María Quero de Cáceres, Francia Kelly Peñalosa, Luis López García y Joubert Rodríguez, por todos nuestros amigos, conocidos y juntos también. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios de Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecadoso de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Fpieza, señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que cumplamos con amor tus mandamientos, y podamos conseguir así el cielo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Con alegría y mucha atención, escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Señor, griten de alegría por Jacob, recosíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los vivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos viven el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los juzgaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos, la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Las grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Tú eres sacerdote eterno como Melquiseded. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. El pueblo, él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, Tú eres sacerdote eterno como Melquiseded. Palabra de Dios. Sí, alabamos el Señor. Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo, y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que hagas por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Pueden sentar. Queridos hermanos, celebramos la semana número 30 del ciclo ordinario. Ya nos estamos acercando para cerrar este ciclo y comenzar el nuevo tiempo, el nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que hemos recibido a través del bautismo, los dones que hemos recibido y que debemos ir fructificándolo a medida que vamos avanzando como cristianos católicos, como en nuestra vida cotidiana, que fructifique a nosotros el Espíritu, los dones que hemos recibido a través de él. Por eso digan conmigo, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la paz de la tierra. Amén. Pero hemos escuchado a través del Evangelio, según San Marcos, una expresión tan grande que podríamos decir, este es el hombre perfecto, el ser humano perfecto, en sus debilidades, en su pecado, en su enfermedad. ¿Y quién era ese el que escuchamos nosotros? ¿Ustedes vinieron a misa? Yo creo que escucharon más los que están escuchando la radio. No puede ser. ¿Quién es el hombre? ¿Cómo es el hombre? Bartimeo. Muy bien, no le de miedo. ¿Cómo se llamaba? Bartimeo. ¿Y qué tenía? ¿Era mudo? Era ciego. Era totalmente ciego. Y este hombre describe en su totalidad la fragilidad humana que tenemos nosotros. Total. Fíjense que en el Antiguo Testamento, y razón no les faltaba, en el Antiguo Testamento decían y ligaban que alguna persona que tuviese alguna enfermedad, ya sea ceguera, parálisis, fuera sordo, fuera mudo, lo que sea, una enfermedad estaba ligado, estaba unido a un pecado. Y no solamente a un pecado personal, sino también podía ser un pecado familiar o de sus ascendentes, ¿no? Estaba ligado a eso. Bueno, pasa el mundo, la historia, y ahorita que estamos llenos tanto de psicología, de psicólogos que estudian en Estados Unidos y que dicen que, bueno, que tienen las mejores profesiones, pero les hace falta algo. Les hace falta Dios. Entonces, ligan esa enfermedad con cualquier otra cosa y medican y medican. Y hay personas que tienen hasta casi como 20 pastillas de desayuno. Parecen unos que están allí como astronautas, ¿no? Comiendo pastillas y pastillas. Y los medican y los medican y los hacen dependientes de... Si eran dependientes de otra cosa, ahora son dependientes de... Nos hace falta Dios, nuestros corazones y a los profesionales también. Pero a lo que voy. ¿Qué pasa con Bartimeo y qué pasaba cuando Jesús sanaba? ¿Qué hacía primero? ¿Qué hacía? Perdonaba los pecados primero. Señores, Jesús sabía muy bien que la fuente de todo tipo de enfermedad es porque hay una herida existencial allí. Y que luego, pues, comunica al cuerpo y el cuerpo habla. Se fijan, Jesús es un médico, un psicólogo por excelencia. Pues el mejor doctor que tenemos es Jesús. Y si un doctor es católico, cristiano, que cree en la palabra de Dios y que ora, ¡ah! Ahí tenemos dos grandes instrumentos, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento, y esto es para toda la vida, una enfermedad, siempre está unido a algo que hay de nuestras heridas. Que hay un pecado, ya no sea mío, sino también de otra persona. Y que repercute en mi cuerpo, en mi estabilidad emocional. Bartimeo reconocía ya que había algo en él que le impedía ver. Ya lo reconocía. Y entonces viene Jesús de camino, ¿no? En compañía de sus discípulos y de muchísima gente, muchísima gente, ¿no? Entonces, recuerden que un ciego, al faltar un sentido en nuestro ser, en nuestra vida, nuestro cuerpo, pues se agudiza a otro. Y entonces, ¿qué se le agudizó a él? ¿Se le agudizó? Él oído, la escucha. Y entonces escuchaba que venía por allí Jesús de Nazaret y ¿qué grita? ¡Señor, devuélveme la vista! ¿Qué grita? No era eso. ¿Qué era, reina? Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Ten compasión de mí. Ah, ¿y qué pasa con este ciego, señores? Pues, el ciego que estaba allí, que sabía que lo primero que tenía que pedir era que pudiese ver. ¿Por qué no hace eso? Era lo primerito que tenía que hacer. Le faltaban pilas. No, señor. Bartimeo reconocía que había una herida, que había un pecado, que había algo en él. Y ya lo había reconocido. Llámese cualquier cosa, porque todos pasamos por eso también. Lo había reconocido y grita con viva voz. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y el compadecerse es compartir el mismo sentimiento. Entunirse a ese mismo padecimiento que tiene la otra persona. Y Jesús, ¿qué dice? Ah, no, déjenlo por ahí. No. Jesús, llámenlo. Que venga. Que venga. Y entonces, bueno, el ciego suelta absolutamente todo. Se levanta, porque el mismo Jesús lo ha llamado. Tira su manto. De un salto se pone en pie. Y se acerca a Jesús. Entonces, Jesús le dice. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Ven cómo debe ser nuestra relación con Jesús? Es una relación personal. Jesús no es alguien que está por allá pintado. De hecho, sí, está bonita la pintura que tenemos aquí. Ustedes casi no la ven, pero aquí en Capilla tenemos esta pintura de Jesús. Allá en el cielo, con el Padre y el Espíritu Santo. Algo así como fuera estático, como si estuviera lejano por allá. Dios es amor. Dios es personal. Dios es familiar. Dios es relación. Jesús se acerca y le pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Imagínense, Martín. Bueno, yo necesito una casa. Necesito en dónde dormir. Bueno, necesito también una cama. Alguien, si me pueden contratar también a una señora que me colabore con la comida. ¿Por qué? ¿Qué dice Bartimeo? Pues, Señor, que vea. ¿Por qué me preguntas? Es que Dios respeta la libertad de los seres humanos. La respeta. Jesús no andaba por allí en Nazaret, en Galilea, en Jerusalén, sanando. Eh, porque yo te sano. Y sanando a todo el mundo sin preguntarle nada a nadie. Jesús primero pregunta para que la otra persona responda. Y si la otra persona se da cuenta de su herida, dice la persona, quiero sanar, Señor. Quiero librarme. Pero si la otra persona, si ustedes o yo, no nos damos cuenta de la herida que estamos cargando de hace tiempo y no queremos ponernos las pilas a sanar eso, y cargamos y cargamos y cargamos, pues Dios respeta nuestra libertad. Dios es así, totalmente, es así, es libertad, es amor. El ciego obviamente sabía, Bartimeo sabía que quería ver, y entonces le contestó, maestro, ¿qué pueda ver? Jesús le dice, ¿qué le dice? Vete. Ajá, ¿y la vista dónde? Yo no veo nada todavía. Dice Jesús, yo no veo. El ciego dice, no veo nada. Jesús le dice, vete. Tu fe te ha salvado, te ha jurado, te ha recobrado la vista. Dice el evangelista, según San Marcos, que al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Señores, el final de esta historia tan bonita, que la vemos porque sabemos que tiene un final feliz, bello, este guión para vendérselo a los de Disney Plus, porque todo es una historia bien bonita, al final todos viven felices. Entonces, el hombre comenzó a seguirlo. Todos aquellos que se han sentido sanados por el Señor, que han recibido también parte de su transformación de vida, de mente, de corazón, siguen a Jesús. Y lo siguen con un corazón libre. Ustedes, por ejemplo, los servidores que están aquí, que continuamos nosotros sirviendo en parroquias y todo eso, es porque hemos sido sanados y liberados por el Señor. Porque le conocemos y le amamos, por eso estamos aquí, siguiéndole. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude también a entender cuál es esa herida, como lo hizo Bartimeo, para poder clamar al Señor. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y cómo podemos hacerlo? Acercándonos al sacramento de la confesión. Como dice el libro a los hebreos, la carta a los hebreos, que Jesús, como sumo sacerdote, también se compadeció y sabe que nosotros somos pecadores también. Por eso, todo hombre que es sacerdote también conoce muy bien sobre esto, porque es frágil, porque es humano y todo por allí pasamos. Entonces, pidámosle al Señor Jesús que nos dé la capacidad de descubrir en este momento cuál es nuestra herida existencial, qué es lo que tenemos que sanar o rezanar para vernos librado y seguirle, amarle por toda la vida. Amén. Con la confianza de Bartimeo, profesamos nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. El salmista nos anima hoy a presentar con alegría nuestras necesidades a aquel que hace grandes cosas por nosotros. Confiadamente le vemos el alma en súplica a que todo lo puede y digámosle, ten compasión y escúchanos Señor. Ten compasión y escúchanos Señor. Que tu iglesia y sus ministros te sirvan con el gozo y la alegría de quien se sabe salvado. Oremos por la santidad de los fieles y el aumento y perseverancia de las vocaciones sacerdotales, religiosas y matrimoniales. Roguemos al Señor. Ten compasión y escúchanos Señor. Que el pueblo de Venezuela y sus autoridades políticas se dejen guiar por el Espíritu Santo. Oremos para que el Señor cambie nuestra suerte y haga cesar las causas por las cuales tantos conciudadanos o nuestros se han ido del país en busca de las oportunidades y el bienestar que aquí no han encontrado. Roguemos al Señor. Ten compasión y escúchanos Señor. Que los discapacitados y enfermos se encuentren con el Jesús sanador de las enfermedades y dolencias. Oremos para que el Señor nos mueva a cuantos estamos sanados, a tener la misma compasión y solicitud que él tuvo con Bartimeo. E ir al encuentro de los que sufren, asistirlos y mitigar su dolor. Roguemos al Señor. Ten compasión y escúchanos Señor. Que cuantos padecen depresión, ansiedad, soledad o cualquier trastorno mental o emocional, escuchen la voz de Jesús que hoy les dice, ¿qué quieres que haga por ti? Oremos para que Dios Padre les infunda ánimo, consuelo y recuperación. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Ten compasión y escúchanos Señor. Que los adictos a sustancias de abuso y los convictos que purgan condena, tengan también esperanza de alcanzar una vida regenerada en Cristo. Oremos para que cuanto han extraviado el camino, se pongan arrepentidos en manos de aquel juez que fue primero su redentor. Roguemos al Señor. Ten compasión y escúchanos Señor. Por todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón y que Jesús muy bien las conoce. Roguemos al Señor. Ten compasión y escúchanos Señor. Dios Padre y nuestro, luz que no conoce el ocaso, concede a tus hijos estas y todas las súplicas que te presentan con sencillez de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Queremos hallazgo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Al aceptar tu misión Quedan dobles cantar Nuestras vidas, oh Señor Así sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar tu misión Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar tu misión Para aceptar tu misión Oren hermanos para que este sacrificio Mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor con bondad las ofrendas Que te presentamos A fin que esta celebración eucarística Sea para tu gloria y alabanza Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor En nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien por su misterio pascual Realizó la obra maravillosa De llamarnos del pecado Y de la muerte Al honor de ser estirpe elegida Sacerdocio real Nación consagrada Pueblo de su prosperidad Para que trasladados De las tinieblas A tu luz admirable Proclamemos ante el mundo Tus maravillas Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Cantamos para ti El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Que nos están El cielo y la tierra Que es tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo En el cielo Santo eres en verdad de Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Su Obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Francisco José López Teodardo Ana Isabel Germán María Francia Luis Jobel Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y a cuantos vivieron En tu amistad Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles A la recomendación Y siguiendo Su divina enseñanza La de nuestro Salvador Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Y mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con todos Ustedes Cantamos El Cordero De Dios Cordero De Dios Lo que quita Del pecado Del mundo En piedad De nosotros Cordero De Dios Cordero De Dios Tú que quitas El pecado Del mundo De piedad De nosotros Cordero De Dios Cordero De Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Y este es El Cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos Nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Una palabra Tuya Bastará Para sanarme De que entres Amén. 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 Concédenos, Señor, y que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos haga morir de veras al pecado y renacer a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuestro responso final por nuestros hermanos difuntos. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial Francisco, José, Teodardo, Ana Isabel, Germán, María, Francia, Luis y Jover, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer el próximo 30 de octubre? Ir a celebrar el Halloween, ¿no? Que nos vamos a celebrar nosotros la segunda noche de luz de forma virtual. Por eso le queremos invitar, queridos hermanos que nos están escuchando, quienes están aquí también en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, a unirse a la transmisión este próximo sábado 30 de octubre para celebrar juntos que somos hijos de la luz y le decimos no a las actividades de las tinieblas, no al Halloween. Por eso les invitamos a esta transmisión especial 30 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Y nuestro compromiso es seguir siendo misioneros desde nuestras casas, desde nuestras familias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría de saber que Jesús nos llama para sanarnos y librarnos, podemos ir en paz. Feliz domingo para todos. Feliz noche. Feliz domingo. Madre, 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 Madre. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.